Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos de análisis de noticias de revistas. Jalí, estoy orgulloso de ellos, me alegro de que existan. Estamos aquí con noticias de última hora sobre Silal. En primer lugar, Mugse Usman compartió una foto desde el set de la serie Kisylvik Servetti, y dijo que les esperan escenas muy tristes. Nos enteramos para qué escena las escribió Mugse Usman, que también dio las gracias a su coprotagonista. Por otro lado, Jalí Ibrahim Yehan dijo de quién estaba orgulloso con su último post. He aquí los detalles. Por favor, vea nuestro video hasta el final para los detalles de la noticia. No te olvides de gustar y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti, nuestro objetivo es traerte las noticias más actualizadas lo antes posible. Puedes apreciar que estamos haciendo un gran esfuerzo en este proceso. Por favor, no nos dejes solos en este proceso, gracias de antemano por tu apoyo. Os queremos, pasemos a los detalles de la noticia. Jalí Ibrahim Yehan felicitó el éxito de la selección turca de voleibol, que es campeona de Europa, y dijo que estaba orgullosa de las chicas. Muchos nombres famosos, entre ellos Virce Akalai, Engina Jurek, Afra Sarasoglu, Sefak Peker, Tlatur Koglu, gritaron su felicidad promocionando en su cuenta de Instagram a la selección femenina de voleibol, que se proclamó campeona de Europa al derrotar a Serbia. Nos enteramos de que la escena en la que Mugse Usman dijo que teníamos los ojos hinchados de llorar y era la escena en la que Doga perdió a su bebé. Los primeros episodios de la temporada serán muy emocionantes y tristes. Esta semana se estrenará el tráiler de la serie Kisiljit Servet. Todavía no se ha aclarado el día de emisión de la serie Dirty Basket, pero se espera que se emita el sábado o el domingo. Estas son las novedades por ahora. Síganos para conocer otras novedades. Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus amigos.